Hola, buenas, gracias a todos. Estamos en el video número 11, en esto que vamos a presentar en el futuro. Un futuro que es el simple, nada más existe el diferente del futuro. Cuando uno estudia lingüística, el lingüístico le dice que solamente estos tiempos, el presente y el pasado. Entonces, te dicen que WIP sería como un verbo auxiliar, porque aquí no lo vamos a ver de esa forma, ¿verdad? Que vamos a ver de la forma en que yo quiero que usted lo ve, que es aprender, es decir, vamos a aprender esas palabras, aprender cómo comunicarnos, aprender toda esa semántica. Entonces, en el futuro, pues, lo que vamos a ver esta palabrita, bien importante aplicar, Will, Will, aunque Will lo va a encontrar en otras definiciones, por ejemplo, Will es un nombre. Will, como Will Smith, es un nombre. También Will es como, cuando uno deja el, el, la, ¿cómo se dice? Cuando el testamento, un testamento, cuando uno deja el testamento, es un Will, este, y también Will, como, como decirte, Will of God, ¿verdad? La voluntad, la voluntad de Dios, Will. Ok, diferente, este, en las misiones, como les dije, el nombre, Will es un nombre, Will es voluntad, nosotros dices The Will of God, la voluntad de Dios, that's my will, esa es mi voluntad. Entonces, Will también es cuando uno muere en un testamento, uno deja un Will. Ok, pero, cuando hacemos el futuro, lo hacemos siempre con esta palabrita, Will. Hoy, pues, vamos a cubrir el presente simple, solamente el presente simple. Es sencillo aprender, este, y, como digo, es fácil. Pues, vamos allá, vamos a hacer ejemplos, ¿verdad? Compartiendo pantalla, para entender ese futuro simple. Vamos allá. Ok, el futuro, Este futuro, este futuro, como dice, como dice, bueno, una palabra Will, frente al bebo, Will. Si yo digo, I'm going with her, es joy con ella, aunque esto no lo consigamos que, como que eso era un tiempo. I'm going with her, yo voy con ella, ahora. Si yo digo, I will go, I'm going with her, yo iré con ella. Si yo digo, el presente simple, presente. She works on Saturday. Ese es el presente simple que lo ocurrimos aquí. Ella trabaja el sábado, pero si yo digo, she will work on Saturday, ella trabajará el sábado. Bien sencillo de formar ese futuro. algunos ejemplos, ¿verdad? He will come with them. Él vendrá con ellos. I will see you next week. Te veré la semana que viene. They will be here in two hours. Ellas o ellos estarán aquí en dos horas. It will be raining all day. Estará, este, it will be, estará lloviendo todo el día. You guys will do it or what? Ustedes, chicos, lo harán. Ok. It will do it. Lo hará. I will keep my word. Mantendré. Keep and maintain it. You will keep and maintain it. Mi palabra. Ahora. We will write an English paragraph. Nosotros escribiremos. We write. Escribiremos un párrafo en inglés. She will be a good nurse. Ella será una buena enfermera. Wait for her. She will be here in minutes. Repito esta. Wait for her. Espérala. ¿A quién a ella? Esto significa, ¿verdad? O sea, sintácticamente, o literalmente, espera por ella. Espera por ella. Pero en español lo traducimos, ¿verdad? Como espérala. She will be there. En menos. Ella estará ahí en minutos. I will take her with me. La llevaré conmigo. La llevaré conmigo. Entonces, también en forma corta, que en menos formar se usa, como el apóstrofe y doble L. O sea, que si tú ves esto, esta apóstrofe, un doble R, eso es will. Significa will también. O sea, que si yo digo, I'll be, se pronuncia I'll be with him. Yo estaré con él. They'll go tomorrow. Ellas irán mañana. Entonces, algunos ejemplos. I'll do it for you. Lo haré por usted. Lo haré por usted. La segunda. She'll run the next marathon. Ella correrá. Ella correrá the next marathon. La tres. They'll come next week. They'll come next week. Ellos vendrán la próxima semana. Aquí usted ve que esta pronunciación, bueno, solamente se dice they'll. Acuérdese que usted puede decir they will come. They will come next week. O they'll come next week. Igual que la cuatro. Es lo mismo que si usted dice I will do it this time. I will do it this time. O si no, I'll do it. I'll do it. Que se oiga esa I y la L juntas. I'll do it this time. Lo haré esta vez. He'll come with or without you. Él vendrá con o sin ti. Él vendrá con o sin ti. Entonces, esta vez para traducirla en inglés, que ya sabemos cómo traducirla, que sería ella hablará con los trabajadores. Que cuando lo traducimos sería she'll speak, she'll speak o she'll talk to the workers. Iré con ellas. Iré como es iré, como soy yo. I'll go or I will go with them. I will go with them. I'll go with them. Correrán por 45 minutos. Cuando yo traduzco esto en inglés, como es correrán, le faltó el acento aquí, ¿verdad? Significa they'll or they will. En cualquier forma, they'll or they will. They will run for 45 minutes. El martes tendremos una reunión. Cuando yo traduzco esto en inglés, sería on Tuesdays, we'll have. We'll, como es we, nosotros, le pongo una L que sea que sea en esta forma. Martín estará en esta reunión, ¿verdad? En este caso, Martín, si lo traduzco al futuro, solamente Martín, yo puse a will be in this meeting. Martín will be in this meeting. Si no quiero usar will be, simplemente yo puedo fácilmente... Let's see. I'll be. Okay, help in this meeting. Pero, te oye mejor, ¿verdad? Cuando decimos el nombre completo y... Martín. Martín will be in this meeting. Martín will be in this meeting. Okay, la número 11. I will do that, but not now. I will do that, but not now. Yo haré. Yo haré eso. Do es hacer, do. Pero como tiene will al frente, significa I will do that, but no, no. Pero no, significa yo haré eso. Yo haré eso. Give me the book. I'll take it, or I will take it to the library. Give me the book. Dame el libro. I will take it. Lo llevaré. Con el it que es lo para el libro. I will take it to the library. Yo haré a la biblioteca. Pay attention because they will be here in any minute. Que pito. Pay attention because they will be here in any minute. Presta atención porque ellos estarán aquí. They will be here. Ellos estarán aquí en cualquier minuto. La 14. These students will finish college in three months. Estos estudiantes terminarán el colegio en tres meses. En la 15. I think she will marry this year. I think es yo creo. Yo creo o yo pienso, ¿verdad? Think. Se pronuncia think. She will marry. Ella se casará. Marry es casar. Marry casar. Y cuando digo she will marry, ella se casará este año. La 16. We will go with them if you want. Repito. We will go with them if you want. Nosotros iremos con ellos. Si tú quieres. Igual pues ya lo hicimos, ¿verdad? En los auxiliary verb. Ustedes serán responsables. Ustedes ya sabemos qué es. You will be responsible. Ustedes serán responsables. You will be responsible. Entonces, en esta que dice nosotros escribiremos un libro. Pues nosotros sabemos que es we. Escribiremos. Pues we will write. We will write un libro. Eso lo hicimos aquí. A book. We will write a book. Ella me odiará por siempre. Pues sabemos que ella es gay. Inmediatamente she. Como es me odiará. She will hate. Hate es odiar. Y como es a me. She will hate me. Y después por siempre. Forever. Estas preposiciones de tiempo las cubrimos más adelantito. Cuando va a ver que el forever es por siempre. Y él me odiará por siempre. You will do all these 20 phrases. You will do all these 20 phrases. Usted hará todas estas 20 frases. Ok. Este. Es el. El simple. El futuro simple. Ok. Esta termina. Ya. Podemos ver. Verdad que. Esta palabra. Esta vuelta. Bueno. Es lo que hace. El futuro. Más tarde. Cubriremos otros futuros. Este. Eh. Con el futuro continuo. Pero más tarde. Vamos a cubrir esos. Eh. Ahora. Pues. Lo que. Vamos a cubrir. Vamos a tratar de cubrir ahora. En el próximo video. Para el complemento de esto que sería la negación. Ok. Pero por el momento. Pues. Quiero seguir felicitándolo. Porque sé que. Eh. Muchos estudiantes. Están. Estudiando. Y viendo estos videos. Y. Algunos de ellos. Ya me han dicho. Que sí. Que le está ayudando. Que le está ayudando. Que le está ayudando. Que le está ayudando demasiado. Eh. Que sí. Eh. Le podría adelantar a algunos. Porque ya algunos. Estudiantes. Han cogido parte. Ya. O sea. Que han llegado. A los últimos videos. Ok. Pues. Esto será todo por ahora. Eh. Nos vemos. En el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!